Bueno, Osvaldo, hay historias que usted ya las ha vivido también, algunas las ha escrito, ha hecho libros, sobre todo las historias de San José. Yo sé que usted es muy crendón de su pueblo y también le ha dedicado libros y poemas también a su tierra. Al respecto, ¿qué nos puede contar? No sé si le tocó escribir luchas también ahí, en esos poemas, en esos libros que ha escrito para su tierra, para San José, para la chiquitanía, Osvaldo. Sí, lo que yo me puse hace varios años y se consiguió de una u otra manera, a través del rescate de los recuerdos, fue escribir San José, chiquito, la leyenda comenzó. Me inspiré en una novela de Isabel Allende, ¿no? Entonces, pero la leyenda comenzó. ¿Por qué? Y eso tendría su profundo accedero. Con mi experiencia, el año pasado que fui a trabajar en la Unidad de Cultura Municipal, tuve un año allá, pero los tiempos y la vida han cambiado. Toda la generación ha cambiado. Los viejos han cambiado. Bueno, muchos han ido ya también a la Patria Celestial. Entonces, queda esto más o menos con el título. La leyenda comenzó. ¿Por qué Romanás, Inés de la Torre, Ferrante, Dandalsi y la Torre, Yenny y todo eso? Ya quedan como leyenda, ¿no? Ya quedan como leyenda. Incluso yo me acuerdo que en su época hicimos historia en la Radio de San José allí, dedicando completamente. ¿Y en esta vuelta fui a la Radio de San José? Nadie me conocí. Nadie. Nueva generación. La leyenda comenzó. La leyenda comenzó en nuestro pueblo. El ha cambiado, calles pavimentadas, las arenas, los ripios, todo eso, la gente, la tecnología, las conversaciones en la plaza, las tertulias. Ya no hay en los tonos celulares que están en dos, tres, en el mismo banco. En fin, las luchas de antes, que hacía la gente que juntaba, hacían que el mes para irse a La Paz, conseguir un ítem, dos ítem, tres o más para maestros, para conseguir un rayo X, para conseguir que den un ítem para salud. En fin, era viajando a La Paz, que eran las luchas cívicas en ese tiempo, cuando había que viajar en Ferrujarría, Santa Cruz, y después en Flota, porque para ahorrar en avión demasiado caro. Pero las luchas de ese tiempo hicieron hasta las actuales. La lucha de ahora, ya con la ayuda de la tecnología, y por ejemplo, necesitamos ahora con los estudios. Nos ayudamos y nos comunicamos. Los estudios virtuales, ya no hay necesidad de mandar a la casa a La Paz, a la casa, a la TACUR, 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 a la TACUR. Y al instante, el mundo global, como dijo el célebre Macluha, el mundo será una aldea global. Pues, las luchas de antes disparan a las de ahora, mi estimado amigo, porque de las dictaduras, menos mal que se fueron, pero hay una especie de nuevas dictaduras con autoritarismo, totalitarismo, incomprensiones, afanas de perpetuación en el poder. Caramba, cómo el poder, para comentar, para los que escuches, cómo el afán del poder marea, marea. No hay la angelical modestia cristiana, no hay la sencillez, no hay el afán de compartir, sino autoritarismo, deseo de dominio, deseo de ser más importante que el otro. Vienen las calumnias, vienen las injurias, vienen las envidias. En fin, todos los pecados capitales parece haberse juntado en esta época, además de la pandemia. Más o menos, sí, para tener que conversar algo introduciendo en este nuestro diálogo, mi querido amigo.